La música de ayer Hay un dichito por ahí, que es de ambiente popular Hay un dichito por ahí, que es de ambiente popular Y dice así, y que mi socio, y dice así, y que mi hermano En el Tibiritávara, oye, en el Tibiritávara Ya tú lo ves mi compañía, ya tú lo ves mi compañía Hay un dichito por ahí, que es de ambiente popular Hay un dichito por ahí, que es de ambiente popular Y dice así, y que mi socio, y dice así, y que mi hermano En el Tibiritávara, oye, en el Tibiritávara Ya tú lo ves mi compañía, ya tú lo ves mi compañía Tibiritávara Qué rico está Sabroso para bailarlo Tibiritávara Rico pa' vacilar No te quedes sin gozar Sin goquilar, sin guarachar Mi rumba que está sabrosa Mi Tibiritávara Ay qué rico Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Cuidadito compadre gallo, cuidadito Valga que hable que si no Me toque el gallo rufina Esto me dijo el perico Cuando un gallo equivocado Lo confundió con gallina Lo corrió por la guardarraya Y el periquito cansado Por el suelo se tiró Ay Dios Y cuando el gallo lo vio Quiso enseguida jugar Como un tiro El perico Como un tiro El perico Del suelo se levantó Y al gallo le dijo así Cuidadito compadre gallo, cuidadito Cuidadito mi compadre Cuidadito compadre gallo, cuidadito Cuidado Que esas si son para usted Cuidadito compadre gallo, cuidadito Cuidadito compadre gallo, cuidadito Cuidadito compadre gallo, cuidadito Cuidadito compadre gallo, cuidadito Cuando el periquito vio Que la cosa iba de veras Al gallo le dijo espera Gallo usted se equivocó Cuidadito compadre gallo, cuidadito Porque viene señor gallo A crear la confusión Cuidadito compadre gallo, cuidadito Yo tengo mi periquita Y tiene mucho corazón Cuidadito compadre gallo, cuidadito No tienes que perseguirme Te lo pido por favor Ni venir con cuentos raros Porque ese no es mi sabor Cuidadito compadre gallo, cuidadito ¡Pasadre gallo, cuidadito, cuidadito! Agradecimientoinstante Si no es mi amor Cuidadito compadre gallo, cuidadito Tu nomes mor L freedom El por excepto Cuidadito compadre gallo, cuidadito Quinto Cuidadito imagino Cuidadito profunda Cuidadito Cuidadito Gracias.